En el día de hoy, nuevamente estaremos publicando a través de nuestro canal Recipe Hípico un especial a la leyenda de Gustavo Avila, considerado para muchos, inclusive para nosotros mismos, uno de los mejores jinetes venezolanos de todos los tiempos, si no el mejor. Tomamos en consideración, y así lo manifestamos, que así lo consideramos producto de muchos hechos, entre los cuales, en anteriores especiales, hemos podido hacer ver y conocer a todo el público que a través de este canal pueden siempre ver, observar, apreciar y escuchar muchas de las victorias obtenidas por este extraordinario jockey venezolano en diferentes épocas. Si bien es cierto que es comparado con jinetes de más actualidad, en cuanto a tiempo se refiere, como por ejemplo en Isabel Jaramillo, al jinete Ángel Alcido Castillo, al jinete Douglas Valiente, a Juan Vicente Tobar, ganador de 16 estadísticas, no es menos cierto que Gustavo Avila representó ser este mismo jinete que estos otros he nombrado, pero en aquella época, de los años 60, 70 e inicio de los 80. Gustavo Avila, como bien lo podrán ver hoy en muchos de los videos que vamos a ver en nuestro canal en el día de hoy. Gustavo Avila, como en anteriores especiales dijimos, ganador de muchos clásicos, fue quien prácticamente comenzó la tradición de entregarle el fuete al presidente de la república, cuando ya en una oportunidad lo logra, en los años 60, con el ejemplar Tom Song, en 1967, al presidente de la república de la época, Raúl Leone. Luego, ya en 1968, gana con Ford Club, en una gran demostración, gran carrera, le gana a Lucky Coin, y a renombre, y le entrega el fuete por primera vez a el presidente Rafael Caldera. Repite el triunfo en el año de 1969, con el ejemplar Chateaubriand, y vuelve y repite la misma historia, entregándole el fuete a Rafael Caldera. Y más tarde, en 1971, repite la misma historia cuando gana con ejemplo, y hace el mismo gesto ganando este clásico. Ya anteriormente, el jinete Gustavo había ganado otros clásicos presidente de la república, pero a partir de allí fue cuando inició esa tradición, que la inició este gran yokey venezolano. Gustavo Ávila, ganador de la carrera de los ACES, se ganó a los mejores jinetes de los Estados Unidos en el año de 1970. Y en 1971, después de haber ganado con ejemplo, en el clásico presidente de la república, un día 19 de abril, prácticamente 10 días después, o digamos 12 días después, aproximadamente un primero de mayo, viaja a los Estados Unidos y gana el Kentucky Derby, en una carrera súper inolvidable para todos los venezolanos. Imagínense que hasta los momentos, hasta estos tiempos, cuando muchos yokey venezolanos han incursionado en hipódromos del norte, aún ninguno ha podido lograr ganar este clásico que representa el mejor y más importante clásico de los Estados Unidos. La carrera de las rosas, el clásico del Kentucky Derby. Y no solamente esto, sino que ganó al pre-Kenestay, el pítmico, y estuvo a punto de ganar el Belmont con lamentable situación de que el ejemplar cañonero presentó problemas de salud previos a la carrera. Hay un hecho importante en la historia de Gustavo Ávila y sus grandes anécdotas. Un año después de perder cañonero, el clásico Belmont State, corren una carrera en donde se disputan aquel clásico de la época, los dos ejemplares doble coronados, tanto cañonero, que fue doble coronado en 1971, y el ejemplar River Ridge, que fue doble coronado en 1972. Se enfrentaron estos dos ejemplares en esta carrera, pues Gustavo Ávila fue llamado desde los Estados Unidos con sus nuevos propietarios, los de cañonero, a correr al caballo cañonero en esa ocasión, y, por supuesto, Gustavo Ávila y Cañonero sacaron la calidad que tenían y lograron ganar ese espectacular clásico a un caballo llamado River Ridge, el mejor del año de 1972 en los Estados Unidos. Por cierto, que el caballo River Ridge era conducido por Ángel Cordero Junior, jinete que por tercera vez había sido derrotado por Gustavo Ávila, ya que lo había derrotado en el Clásico del Caribe y ganándose con victoriado al rebelde, y lo había derrotado con Fox, cuando vino Ángel Cordero Junior a montar a Venezuela en la carrera de fases. Estas historias son poco conocidas, y hoy en Recipe Ípito estamos tratando de dar a conocer para que puedan de una u otra forma darse cuenta de la calidad de la leyenda del hipismo en cuanto a jinete se refiere Gustavo Ávila. Y hay muchas historias más de este gran jockey que presentaremos en continuos especiales dirigidos a este extraordinario jinete venezolano. Hoy disfruten de seis carreras ganadas por este jinete en diferentes épocas demostrando la calidad que, por supuesto, de acuerdo a los entendidos ha sido para muchos el mejor. Opiniones no solamente de algunas personas como nosotros, sino el propio Juan Vicente Tobar en una entrevista en una ocasión, y también de Virgilio de Can Ali Can en una entrevista así lo hizo Werner. Disfruten hoy de seis más carreras obtenidas por este espectacular jockey Gustavo Ávila. Siguiente partida bastante pareja la largada vienen a cubrir los primeros 800 metros del recorrido y el favorito Ive aprovechando el bajo peso salta a la punta lo está persiguiendo rienda suelta por la parte interior y también Landor junto con el caballo Macanado que ataca por la parte exterior de la pista cuatro ejemplares luchando los primeros puestos dominando Ive a rienda suelta Landor y Macanado mientras tanto ataca para el quinto puesto el caballo Monchanzón por la parte interior de la pista por fuera trata de acercarse también Rinconcito quedándose Aries en el penúltimo lugar junto con Paunero 23 cuatro quintos los primeros 400 metros y el invicto Ive domina a Macanado en el clásico presidente de la república de 1971 Ive dominando por pescuezo a Macanado rienda suelta en el tercero en el cuarto corre el caballo ejemplo en el quinto Landor seguidamente Rinconcito luego Monchanzón con Aries y permanece Paunero en el último lugar Ive adelante en el clásico presidente de la república del 71 Ive dominando la carrera insiste para el segundo puesto ejemplo con Macanado Landor y rienda suelta seguidamente corre Rinconcito ahora Paunero pasa a ocupar el antepenúltimo lugar penúltimo Aries y último queda Monchanzón dominando Ive a Macanado que insiste por fuera y a Landor que lo hace por dentro 73 dos quintos los 1200 metros con Ive adelante Landor a la carga contra el invicto Ive Macanado en el tercero cuarto ejemplo quinto rienda suelta sexto Rinconcito séptimo Paunero como un Sansón noveno y último Aries Ive peleando con Landor Landor por dentro Ive por fuera en el tercero Macanado muy bien colocado cuarto ejemplo vuelve Ive a la punta pero tendrá que contener el empuje de Ejemplo y Macanado que se le viene de encima Ejemplo por el centro y Macanado por fuera Ive adelante dominando Ive el clásico Ejemplo a la carga por fuera la mía en 99-2 dominando ejemplo la carrera mientras tanto Ive queda en el segundo y viene Macanado para el tercero Ejemplo adelante en el clásico presidente de la república vuelve Ive por dentro en los finales y viene Macanado por el tercero Ejemplo dominando Macanado a Ive para el segundo Ejemplo adelante no puede perder Ejemplo ganó Ejemplo segundo Macanado tercero Ive en el cuarto Rinconcito quinto Aria sexto Lando séptima Paunera octavo Monsensón listo si se ordenó la partida es bastante pareja con la excepción de Costanero sale Monetario con Ávila por el centro a la punta Monetario dominando la carrera en el segundo puesto corre eso tercero retorno cuarto Finato quinto Bulbul luego Coaxial Artal después corre Proción más atrás aparece por la parte central de la pista el ejemplar Golden Ray y en los últimos puestos Costanero y Gottsblot adelante Monetario en 23 tres puntos los primeros 400 metros Monetario dominando la prueba con Gustavo Ávila y corriendo el trofeo Gustavo Ávila en el segundo va Finato en el tercero retorno con eso en el quinto aparece muy bien colocado el caballo Bulbul detrás de Bulbul corre Proción luego el caballo venezolano Coaxial después Golden Ray Costanero Artal penúltimo y último anda Scott Bloss 47 segundos exactos los primeros 800 con Monetario adelante retorno en el segundo puesto en el tercer lugar avanza ahora por el centro el caballo Bulbul Bulbul por el centro contra el puntero Monetario eso queda tercero retorno cuarto quinto viene corriendo Proción desde el fondo mejora mucho por la parte exterior de la pista el ejemplar es Gottsblot pero está Monetario con Gustavo Ávila adelante los 1200 en uno 11 tres Monetario adelante cuando giran la última curva entran en la recta final dominando Monetario al caballo Bulbul mientras tanto viene avanzando para el tercer puesto eso y para el cuarto la ataca ahora Proción junto con el caballo Costblot pero se les viene el caballo Monetario de punta a punta con Gustavo Ávila ganando el propio trofeo que lleva su nombre Monetario para todo el mundo de punta a punta con Ávila va a ganar Monetario y ganó Monetario de punta a punta en el segundo Bulbul en el tercer lugar Costblot cuarta Golden Ray quinto eso luego Coaxial Costanero Proción Arzal retorno y Obtinato en el último lugar con la excepción de Lavandín el caballo Lavandín hizo extraños y quedó último muy lejos viene negado por completo el caballo Lavandín mientras tanto se viene WR junto con el caballo Niso a pelear por el primer puesto está dominando ligeramente la situación WR con Niso por la balanda interior corriéndole en el segundo puesto y Pretor tercia en la lucha por la parte exterior de la pista en 23-1 los primeros 400 metros dominando WR el clásico República de Venezuela pero Niso no lo deja escapar Niso fuerza el tren pegado a la balanda interior y va a la punta el pupilo del Mucir Siagui WR al costado en el segundo puesto en el tercero anda Pretor cuarto Sendero con Lerua seguidamente aparece Ollantay con el demócrata Hipopeye penúltimo Danán y último Lavandín bastante lejos el caballo Lavandín Niso se abre mucho está sin embargo al frente el caballo Niso en el segundo continúa WR en el tercero Pretor cuarto de Rua quinto Sendero luego Popeye con Ollantay después corre Danán y ahora aparece el demócrata penúltimo Lavandín el caballo Lavandín está ahora incorporándose al lote y disminuye bastante la ventaja 72-3 o 1-12-3 los 1200 metros con el caballo Niso adelante en el clásico República de Venezuela última prueba de la triple corona venezolana WR por dentro contra el caballo Niso que vuelve a la pelea por fuera están los dos cabeza a cabeza en el tercero corre Pretor cuarto Sendero en el quinto anda el caballo de Rua junto con Lavandín Danán y también trata ahora de acercarse por la parte interior de la pista el ejemplar Ollantay vuelve Niso a la punta contra WR Niso el pupilo del Musiussiadie crecido en la punta en el clásico República de Venezuela La Nilla en 1'39 desde el fondo mejora mucho el caballo Lavandín pero Niso está crecido en la punta viene también avanzando Sendero para el tercer puesto entran en la recta final con Niso adelante en el clásico República de Venezuela Sendero por el centro de la pista cae fuerte en los metros finales Sendero contra el caballo Niso Lavandín también viene fuerte en los metros decisivos Sendero dominando vuelve Niso a la pelea y Lavandín también por fuera Sendero adelante Lavandín en los finales contra el caballo Sendero también vuelve por dentro Niso domina Sendero Lavandín con Niso para el segundo ganó Sendero allá vienen los competidores para recorrer 2000 metros sale rápidamente el palao por el centro de la cancha y atacando por el lado interior negro JR se coloca en el segundo lugar en el tercero está Guayoyo cuarto el Centauro quinto Alipombón más atrás imbatible Vol Brigadier doble R después el catalán y Guadamil más atrás está quedando el caballo Carobén junto con Bala Fría en los últimos lugares en 24 clavados los primeros 400 metros y está el balao dominando la condicionada especial revista La Fusta de 1979 el balao adelante con negro JR a un cuerpo en el segundo lugar a cinco cuerpos en el tercero corre el caballo Guayoyo a dos cuerpos de este en el cuarto lugar lucha doble R con Alipombón más atrás está corriendo el Centauro después imbatible más atrás trata de acercarse Guadamil junto con su compañero el catalán luego queda Vol Brigadier Carobén y en el último continúa el caballo Bala Fría en 48 tres quintos han pasado los 800 metros con el balao adelante negro JR a la carga por fuera se coloca medio cuerpo del balao allá viene doble R avanzando por fuera y pelea el tercero con el caballo Guayoyo acercándose al poste de los 500 metros el balao y negro JR peleando la punta pasó negro JR por fuera en el tercero viene avanzando por fuera doble R mientras tanto en el quinto está corriendo Libon Bondi el sectaure está en el sexto lugar entran en la recta final con el número tres negro JR adelante negro JR dominando la condicional especial de la revista de la fusta atacando viene ahora por el lado interior doble R negro JR adelante con doble R en el segundo lugar en el tercero Guayoyo negro JR sorprendiendo en la condicional de la fusta negro JR les gana y ganó negro JR en el segundo Guayoyo con doble R luego está Guadamil con el catalán después el hipompón imbatible el balao el centauro por el brigadier Caromén y en el último balafría momento oportuno partida la largada es bastante pareja para la condicional especial Germán Stelling la bora Lucía va con la yegua Xiao y también Daytri a pelear por el primer lugar igualmente se incorpora Bayona a la pelea quedando Paraima en el penúltimo lugar y la Chachi en el último puesto Xiao está dominando la situación en la especial Germán Stelling de la temporada oficial de 1981 con Daytri en el segundo Lucía en el tercero y Bayona en el cuarto lugar en el quinto está Paraima y en el último bastante lejos corre la yegua la Chachi 23-1 los primeros 400 dominando Xiao mientras que Daytri insiste en la pelea por la parte exterior de la pista avanza la Mora Lucía para el tercero Bayona quedó cuarta en el quinto Paraima y la Chachi con Gustavo Ávila comienza a descontar ventaja cuando faltan ahora unos 600 metros de recorrido está dominando Daytri la carrera en 45-3 los 800 Xiao continúa segunda en el tercero la Mora Lucía y allá viene la Chachi avanzando por la parte exterior de la pista cuando entran ya en la recta final Daytri crecida en la punta aunque Xiao vuelve a la pelea Lucía por el centro para el tercero y la Chachi viene con Paraima muy fuerte por el centro de la pista dominando Daytri la Chachi corre mucho y también Paraima por el centro de la cancha Paraima y la Chachi con Ávila pasando ya por fuera la llego a la Chachi contra Paraima domina Paraima insiste la Chachi ganó la Chachi en el segundo Paraima en el tercero Daytri Cuarta Lucía Quinta Xiao Última Bayona cuyo jinete perdió los estribos El cuarto también va a luchar la primera posición en el cuarto se acomoda Daytri por dentro Green Sun Black Sea Negra Cecilia y queda Supervisión en el último lugar cuando van a girar la curva de los 1400 metros fuerte lucha por el primer lugar por dentro anda la lliva Siren por fuera está Jessica al pescuezo a tres cuerpos ya Green Sun pasa al tercero que ella queda en el cuarto y el quinto Negra Cecilia primero 400 metros con Siren adelante saca ahora un cuerpo de ventaja sobre Jessica que a dudas apenas trata de mantenerse en la segunda posición a la expectativa la gran favorita Green Sun está en el tercero y desde el cuarto mejora un poco la debutante Negra Cecilia junto con Tegua las demás encabezadas corre Deidade y Black Sea en terreno de los 700 metros Siren se escapa con tres cuerpos de ventaja y ya Green Sun se lanza en firme y pasa al segundo lugar y trata de dar casa a la puntera Siren cuando faltan 500 metros 47 y 3 quintos para los 800 con Siren adelante pero Green Sun corre mucho por fuera la gran favorita Green Sun tiende a empanear a la lliva Siren que se defiende a la punta todo pasa al tercero Negra Cecilia que deja en el cuarto y las demás no cuentan fuerte lucha por el primer lugar con Siren en la delantera pero ya Green Sun en pareja y se tienen en fuerte lucha con Siren cuando faltan 120 metros Green Sun tiende a dominar pero Siren se resiste y reacciona con la baranda Siren y Green Sun en la final Siren está en la carrera y ganó Siren segundo Green Sun